Alguien Ali A ver El inventor, vale Que dolores de cabezas tenemos todo el mundo, vale Nikola Tesla La transmisión de energías sin hilos y de forma económica es crucial para el ser humano Mediante ella conseguirá conquistar el aire, los mares y los desiertos Ya no habrá que extraer, bombear, transportar ni quemar combustible Lo que evitará innumerables actividades que originan residuos Convertirá al orgulloso Sol en un esclavo obediente Traerá la paz y armonía a la Tierra Nikola Tesla Triste historia Mira, sé perfectamente como descifrar esto Pero pereza Esto es una transcripción A igual a C ¿Ves? De hecho, aquí te lo hice A igual a C Entonces Si A es C Tenemos aquí cosas Y de hecho, si miramos por aquí Creo que hay distintas letras Y cosas así Pero eso no es lo que tenemos que ver Lo encontró en Croacia Ellos lo encontrarían en su lugar Ya tenemos un montón De hecho, no es lo que tenemos que ver Es que para esto sirve La llora Sao Dinero Que nada, es dinero No puedes hacer lo que te veís Ay, hola Hola ¿Cómo te lo estás? Luciano ¿Qué pasa? Vale Y la última pluma de este mapeado Voy Voy Vale Básicamente Eh, confirmo A mí me pasa Como Estel Yo cuando río En plan Como Como a mí Reír, reír Me cuesta Muchas veces Cuando río Río mucho Y entonces lloro Hola Eh, por aquí Ah, no Entonces no me pasa lo mismo Eso solo me pasa Cuando tengo ansiedad A los intrusos Me los cargo Falso Claro, cuando me da ansiedad Una situación Como no sé Cómo gestionarlo Pues Pues mi cuerpo dice Llora, ríe Canta Haz lo que quieras Y pasa todo un poco Cierto Depende del minutaje De risa que tengas Eh, va siendo un zoológico A mí también me pasa Y es comprensible No te olvides De recomendarme A tus amigos Lo raro sería Que Que estuviese No es bien Si no No sé Pero tengo miedo ¿Qué más quieres Entonces? Puede que sea caro Pero podría serlo más Molaría que dijese eso Todas las Tengo una pregunta Todas las Tiendas de armas Sí que se comunican Adiós pues No, no, no Que ha sido un accidente 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 En una esquinita Y me vas a servir Para saber si Eh Tengo que vender Un riñón O no Bueno Tendrás que volver A clicar Un link Malicioso No puede ser esto No puede ser esto ¿Desde cuándo tiene Colaboración? Escúchame Calo Tuti Lo tenía con Monster No hagas preguntas Solo disfruta Vale Vale Los cuadros Es en general De Florencia Comprendo Tienen el monopolio De los shooters Los de Los de Monster ¿Eh? Vale Vale ¿Qué problema te has metido? ¿Ha perdido? No Sully ¿Generar ser recompensa? ¿Por qué? Por Porque No pueden Con mi preciosa Jeta Por eso Lo primero que han dicho Es mi cabeza Porque Míralo 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 Sí, sí No, no Ya bajo Ya bajo Ya bajo Sígueme Debemos Movernos Rápido ¿Puedes aguantar El ritmo? Sin problemas Yo es que soy fit De esos Ayer me metí Entre pecho y espalda Un durmo entero Pero Yo soy fit Casi no Casi no hay huellas De la Volpe El zorro En los libros de historia Obviamente La Volpe Era Un alias Pero nadie conoce Su verdadero nombre Los pocos datos Sobre su persona Parecen casi míticos Se cuenta Que la Volpe Robó Un car Robó El carruaje Del papa Sin que ninguno De sus guardias Se enterara Ni siquiera El propio Pontífice Que viajaba En su interior Una noche De 1467 Se le vio En los tejados Del palacio De la señoría El palacio Medici Y la Santa Cruz Todo al mismo tiempo Algunos aseguran Que era inmortal Y nunca envejecía Mientras que otros Afirman Que sus ojos Violeta Podían atravesar Las paredes Y ver Los objetos Que había En el interior De los edificios Yo soy fit Pero Viendo como se parten La jeta Unos tíos Mazaos Pues Un buen Durum Entra como dios ¿Por qué te quedas atrás? Te dije que te mantuvieras A mi lado Hay que aprobarle y acabar con el despeciado para que el grupo de emergencia pueda caminar con libertad por esta distraña Por fin llegas Francesco de Pazzi va a reunirse con su gente en esa iglesia ¿Cómo me uno a ellos? Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad Te llevarán que llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se hable Agarra ese tirador de piedra Gíralo y deslízalo hacia abajo Gracias por tu ayuda, zorro Buena fortuna Ay, no Bueno Glu, 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 glu ¿En el 2 aparecía Glu, glu, glu? ¿Es posible que apareciese Glu, glu, glu en el 2? Pues entonces es posible que sea Glu, 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 glu Sí Cabe la posibilidad Ya lo entenderás cuando apareces Glu, glu, glu Glu, glu, glu es una persona que le tenemos Bueno, le tenemos cariño Glu, glu, glu El Glu, glu El Glu, glu Que sigue, sigue Se llama así O sea, depende del día El Glu, glu Y el otro día el Glu, glu Claro Antes no Exacto No es muy difícil de entender Yo es desde las 7 Sí Sí Me mato si hago esto Ah no ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Pazzi nos paga un buen dinero por vigilar la entrada Y los muertos no pueden hacernos nada Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero ganado esta noche Bueno A ver Si nos encontramos Creo que no vas a decirle nada ¡Vamos, Mir! ¡Vamos, Mir! a mover I I I I ¿Para que hay algo? No. ¡Mierda! ¡La puerta! Vigila mientras se echa un vistazo. Se suponía que era un trabajo fácil. Ya te dije que no deberíamos haber venido. Si oigo algo, voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia. ¡No! 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 Algo en esa capa, pero si estaba ahí mismo. ¡Despejad la calle, idiotas! ¡No! 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 Pero... ¿Por qué le dejas huir? ¿Por qué le has dejado huir, gilipollas? No conseguirá atraparme. ¡No! 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 Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos. A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al duop. El cebo está atendido aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí, tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? ¿No? Imposible. Los Medichis son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo ir. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Se lo ha explicado, ¿eh? Mira esa estatua. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de Edson. Ahora que sabemos cómo entrar, marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Hola, Daddy. Ay, Ay, sí. Ay, ay, ay. Acción completada Gracias No sé que he hecho Pero gracias No sé dónde estará Francesco y cuándo Pero... ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía Tienen armas suficientes para un batallo Hasta el Papa les ha dado su apoyo Típico de Sixto ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles Pero tiene que ver con los Medici Y empezaré mañana por la mañana en el duomo Los Medici estarán allí para la misa dominical Con todo el resto de Florencia Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa También es una oportunidad para que me confunda con la multitud Me acerque y acabe con esta locura Si tienen éxito Si perdemos a Lorenzo Y los Pazzi toman Florencia Eso nunca ocurrirá Te lo prometo Espero que tengas razón Vale Aquí hay otro Y se ha desbloqueado Una carrera Y vaya tela, tío No he dicho nada Porque no sabía muy bien Cómo encajarlo Si sigue haciendo el idiota Acabará haciendo daño Es impresionante Y también temerario Tendré que encarcarlo ¡Eh! Este no es tu padre Solo eres un pezzo de merda Pero prefiero lo que sea Buenasera, voy ¿Estás tontada? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! No he visto a ningún forastero De veras ¡Guardias! ¡Socorro! ¡Socorro! No es que sea un tipo tímido ¡Vamos a correr más! ¡Atrás, perro! Vale No puedes subir aquí No tienes derecho a subir ¡Atención! La señoría ha advertido Que ciertos jóvenes Han estado trepando Por edificios de la ciudad Como diversión Fijaos en élus ¡No! Muchas gracias